¿Tú estás en casa ya? Me hubiera quedado, no, tuve que vería aquí una comida con el presidente de la Federación Artística. ¿Es una comida con él? ¿A las 10? ¿A qué hora vais a cenar? ¿A las 5 de la mañana? Te voy a hacer una pregunta y me vas a responder la verdad. ¿Alguna vez has pensado en falta de festejos? Vamos a ver, que yo no puedo hacer que baje el bombi. Que está muy cotizado, está muy cotizado. Que está muy cotizado, pero si no quiere bajar el bombi es que... ¡Cacho, bombi! Me voy a enfadar contigo, ¿eh? ¡Tírate abajo! ¿De qué pueblo eres? De Villanueva. ¿Tú ahí en ese pueblo tienes tus cosas? Mi cosita. ¿Bombi de qué viene? De bombilla. De bombilla, vale. ¿Y eso qué pasa?